cuénteme qué es lo que está pasando acá buenos días hermanos pantameños y soy habitante de la comunidad de penquilla donde está sucediendo el incendio de todo yo habito yo donde está este incendio a 600 metros hacia el sur vivo yo y el juego de mi habitación a 600 metros hacia el norte contigo arriba de santa maría de pantama que te están mirando puede ríos donde está el juego es a seis metros está el río de santa maría de pantama y algo lamentable porque imagínense ustedes tenemos agua acá de abundancia que el río y la sobrehumedad que ha tenido ha llovido y todo y sin embargo ustedes ven lo que está viendo aquí en el territorio que me entienden y es algo lamentable y alertable también mucho desde cuando descubrieron que ya fue en esta zona bueno yo casualmente como no está en dentro del municipio y yo fue hasta la noche que me dijeron por eso ahora me deje venir porque yo no iba a venir yo anoche como a las ocho y media de la noche que me mandaron un vídeo entonces yo casualmente por eso no pude venir porque estaba grabando la noche entonces yo voy a ir por la mañana y gracias a Dios también encontrarme con ustedes como como medio pues de comunicación en nuestro municipio de radio santa maría y le doy gracias a dios pues y también a nuestra audiencia de nuestro municipio porque así lleva esta información a nuestros pobladores en nuestro municipio me entienden y es como les puedo recargar todo este sector acá donde ustedes ven estos sectores que está este este juego es un pantano que ha existido es un pantano que ha existido toda la vida ven y aquí en este punto acá donde tenemos nosotros el juego como unos 40 metros aquí era una poza de agua honda entonces nosotros venimos a bañar casualmente en las tardes y entonces es lo raro que aquí era donde nosotros venimos aquí conocemos muy bien el sector que es era un pantano completamente que aquí no entraban animales porque porque todo tipo de animales res que entraban se quedaba pegado entonces los dueños los dueños que a un lado tenemos al costado que al este a guillermo arado ve él siempre mantenía cerca de su su cerco para que no se pasara a sus animales porque si no se le traba aca y si tenemos lo que aquí de hacia el sur que es armando cruz conocido como cariñoso que le dicen acá con el respeto que se le merece a él y a los pobladores por el tipo de vocabulario que vamos a decir conocido él como cariñoso de perra y entonces él siempre también lo mismo protegía también su su cerco porque no se le metían los animales porque sabía que aquí es zona de riego porque aquí se metió un animal se quedaba trabado o sea que ni un ciudadano se metía acá en el mero en el mero abril de entrada lo que eran los señores oscar arado javier arado otros amigos de ellos a tirar a buscar garrobo aquí pero así por las orillas ellos no se metían en el sector de acá porque también antes aquí asistían sobre el origen eran unas burras de puras caña bravas y hojas de vijagua que es lo que asistía hoy al día los que miran como se ha ido por los cambios climáticos todo eso que hay visto a nivel mundial sobre el planeta tierra ¿Qué piensas mi hermano de esta situación que está pasando acá? Pues algo alarmante con lo que está pasando con nuestro municipio asombrado a toda la población al ver que esto está causando mayor preocupación para toda la comunidad ¿Qué tipo de interpretación le ha dado a la gente a esta situación? Pues no se especula que un misterio que hay en lo que es en el municipio un misterio porque a causa de esto adquiere un pantano prácticamente y alarmante es que en medio del pantano prácticamente está saliendo fuego ¿Cómo no? ¿Regálame su nombre? Juan José López Juan José López Juan José López Juan José López